El misterio de Cristo ha sido revelado Es el misterio entonces de Dios que nos llega y que nos ha sido revelado Para poder andar de acuerdo a su proyecto, a lo que él nos propone ¿Cuál es verdaderamente la voluntad de Dios en nuestra vida? Hermanos, supongo que están informados de la gracia de Dios que me ha sido dispensada para provecho de ustedes Lean mi carta y comprenderán cómo entiendo el misterio de Cristo Y consiste en esto, que por medio de la buena noticia los paganos comparten la herencia y las promesas de Cristo Jesús Y son miembros del mismo cuerpo De esta buena noticia yo soy ministro por don de la gracia de Dios Otorgada según la eficacia de su poder A mí por último de los consagrados me han concedido esta gracia Anunciar a los paganos la buena noticia Entonces el misterio de Cristo ha sido revelado Quiere decir, queridos hermanos, que a través de Pablo en este caso Pero hoy a través de nosotros Cristo tiene que llegar a todos Esta es la universalidad A todos nuestros hermanos que están separados A todos nuestros hermanos que están en el paganismo El paganismo quiere decir justamente los límites Los que están más allá del límite Hasta aquí llega el cristianismo Pero ellos se ponen fuera de ese límite Entonces tenemos que mirar un poco también nosotros Porque a pesar de que somos bautizados O a pesar de que nosotros también estamos en el camino del Señor Con el bautismo Puede ser que nosotros también Sin embargo el Señor dice Cuando comienza Pablo esta carta dice Supongo que ustedes están informados De la gracia de Dios Que me ha sido dispensada ¿Qué gracia es la que Dios nos dispensa? Y justamente aquella gracia de entender Que fuimos elegidos Llamados a la santidad Llamados a la misión Pero llamados principalmente Para realizar todas estas cosas A vivir plenamente este encuentro con Él En la medida en que nosotros Nos adherimos a la persona de Jesucristo Ciertamente que también después nosotros Vamos a poder anunciar Anunciar este euangelio Buena noticia También a los paganos También a aquellos que están un poco alejados de Dios Aquellos que se han olvidado De su ser cristiano Y que la bendición del Señor Descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!